Entonces, miren este sujeto que hemos escogido, más polémico no puede ser, es un escenario que tiene muy poca información, pese a que lo que la gente crea normalmente, que se la sabe toda en esto de Ucrania, uno tiene años estudiando estos temas del este europeo y la verdad que a mí me sorprenden demasiados temas que la gente toma como por sabidos y no son nada sabidos, son incógnitas enormes, porque esto concentra los problemas de la política mundial, de la economía mundial, de la lucha de imperios, de la historia contemporánea, son, no sé, dos, trescientos tópicos lo que concurren en este escenario ucraniano de una guerra civil que había, se transforma en guerra de estados, en anexión de un sector del estado ucraniano por parte del estado ruso, como fue hace seis, siete años la, la anexión de Crimea, pero a su vez Crimea tiene una historia compleja porque esa era una península que por siglos fue rusa, pero entonces como Rusia era la parte fundamental de la Unión Soviética hasta 1991, en esa Unión Soviética, bueno, las, los dirigentes de esa Unión Soviética, no importa, no importaba de qué nación eran, si eran rusos, ucranianos o azerbaizaní o este serbios o croatas, no, serbios no, eso es de acá de los Balcanes, quería decir, este, esto, los de la Kirguicia, los Uzbeko, los de Kazajstán, este, bielorrusos, es decir, una treintena de naciones que coexistían allí y más de uno de los dirigentes soviéticos fue originario de repúblicas distintas a Rusia, tal fue el caso de el gran dictador opresor de no sé cuántas naciones y pueblos y asesino de centenares de miles, millones de personas llamados José Stalin, Josef Dugasvil, Stalin, originario de Georgia, que es una república ex soviética, que era una república soviética, eh, que está allí en, al, si usted venga un mapa, a la derecha, es decir, hacia el Cáucas o hacia lo más asiático del Mar Negro, este, esa república sonó hace unos ocho, diez años porque Rusia la invadió y volvió a recuperar una parte de habla rusa y de etnia rusa que era la parte de Osetia. Bien, este, todavía hay por allí repúblicas sueltas como Moldavia, que está debajo de Ucrania al norte de Rumania. Eso era parte de Rusia, parte de la Unión Soviética y quedó al garete. Ahora lo que iba cuando les explicaba que dirigentes rusos o soviéticos tenían la dirección del Estado multinacional, se permitieron de dislates como el del señor Nikita Khrushchev, el mismo que puso los misiles en Cuba en 1962. Nikita Khrushchev en 1954 le había regalado la provincia de Crimea, esa península de Crimea que está al sur de Ucrania, se la había regalado a Ucrania, que era su tierra natal. Ahora, ¿por qué Ucrania era parte de Rusia? Quiero decirle a los que quizás no conozcan este dato que la que funda el imperio ruso zarista es la gente de Ucrania y la gente de Kiev, que era la zona donde precisamente se inicia el imperio ruso desde el siglo XVI hacia acá con la familia Romanov y bajo los bolcheviques, después de la revolución de 1917, hay una pugna en toda esta parte oriental que lleva a la primera y a la segunda guerra, mejor dicho, a la finalización de la primera guerra e inicio de la guerra civil en la propia Unión Soviética recién fundada y luego lleva a la segunda guerra para defenderse de la invasión alemana. Esos son temas todos que están vinculados en esta cuestión hoy de la guerra de Ucrania, pero les decía esto de que un dirigente como Khrushchev se anexara una parte de Rusia a su Ucrania natal, eso no era una cuestión de que no fuese permitida porque era un solo país. Ucrania, Rusia, Georgia, Azerbaiyán, Tajikistán, Kazajstán, bueno, todas las repúblicas de Siberia eran parte de esa Unión Soviética que se derrumba, desaparece en 1991. Desde entonces hay toda clase de líos que todavía siguen porque Rusia, habiendo sido descuartizada en 1991, a partir de la caída del comunismo y a partir del gobierno de Gorbachev primero y luego de Yeltsin, que es el que hace sepultura de Rusia y de la Unión Soviética, la reconstrucción de la República Rusa como federación de subrepúblicas o de naciones que están hoy planteándose su revigorización histórica. Eso no es nada de segundo orden, es un dilema histórico fundamentalísimo. Y entonces tenemos esta guerra de Ucrania como gran episodio de esta reconstrucción. Primero hubo la anexión de esta provincia, del área esta de la península de Crimea. Antes de eso hubo la guerra de Georgia, donde la Unión Soviética, donde Rusia. No es casual que me equivoque, es que era el mismo país. La Unión Soviética es la Rusia de hoy. Pues bien, el dominio ruso llegaba hasta Berlín, hasta Berlín Oriental. Y quedaba Alemania Oriental, Checolovaca, Hungría, Bulgaria, Rumania. ¿Cómo se llama esto? Los países bálticos, pues Lituania, Estonia, Estonia, Lituania y Letonia eran países también de la Unión Soviética. Polonia era entonces uno de los países, esto que acabo de nombrarles, de lo que era el imperio soviético, el imperio ganado por la Segunda Guerra Mundial y bajo ocupación militar soviética. Ya he logrado enredarlos con todos los nombres de esta república, pero es que todas estas cosas están en juego. Cuando vemos que, por ejemplo, Polonia es un país beligerante y muy bullero contra la ocupación de Ucrania y está allí y recibiendo ya más casi un millón de refugiados que ya se han ido a Polonia. Estamos hablando de un país muy beligerante porque los polacos, que son, digamos, los más duros de Europa contra la guerra que inicia Putin, bien, es por una razón fundamental. Polonia cree que puede volver a ser anexada bajo el espacio geográfico del imperio ruso y eso lo temen tanto que se hacen fanáticos de la guerra de Ucrania contra Rusia. Bueno, pero es que estamos en el medio de los acontecimientos y tener un criterio definitivo y último sobre estas cosas es más o menos complicado. Yo mismo tengo serias dificultades para ordenar las cosas que quisiera contarles, pero es que la verdad que no sé cuáles son las prioridades en base a la información que muchos de ustedes tienen sobre este escenario. Podríamos quizás contentarnos en el día de hoy con responder algunas cosas, algunas incógnitas, algunas reflexiones muy pertinentes. Por ejemplo, mucha gente no entiende a uno cuando no es que defendamos a Putin o a Rusia, sino que hablemos como si fuese una guerra, este, parecida a otras guerras a las que ha hecho Estados Unidos o a la que ha hecho Francia o Inglaterra. Y entonces le dicen, usted es comunista, usted es Putin, ya va, es que Putin no es comunista. Oh, cómo he, cómo he podido decir eso, dirán algunos. Putin es comunista, dicen muchos. Bueno, son, lamento decirle que son ignorantes de una realidad que fue superada, este, por la Unión Soviética que ya no existe a partir de 1991 y que el señor Putin es el, digamos, fundador, líder y presidente por 20 años de lo que se llama el Partido Rusia Unida. Y Rusia Unida es un partido de derechas anticomunista porque a los comunistas rusos, que son 40, 50 diputados en el Parlamento Ruso, que se llama la Duma, allí los comunistas son, digamos, como minoritarios y marginados del poder. Porque hubo una crisis del poder del Partido Comunista de la Unión Soviética que estalló y el Partido Comunista de Rusia se reconstruye contra la opinión del gobierno que era primero este Yeltsin y luego Putin, que dejó allí un una persona de su confianza por algunos, por algunos años, Roy Mendeve, que es primer ministro y que entonces le devuelve el poder. Y Putin tiene 20 años allí y no es comunista, no es del Partido Comunista, es del Partido Rusia Unida. ¿Y quiénes son Rusia Unido? Bueno, la oligarquía rusa, la oligarquía de grandes millonarios que se cogieron la propiedad nacionalizada, la propiedad estatal de Rusia y forman toda una clase gobernante muy próspera y muy, digamos, compenetrada con el ideal de la Rusia eterna. Son zaristas, más bien. Ellos defienden el legado zarista de la Unión Soviética, es decir, reivindican históricamente lo que fue el dominio de todas las rusias, como se llamaba eso, por parte del zarismo de la familia Romanov, que fue liquidada en 1919, de Perón 18, exactamente, creo que en enero o marzo del año 18, 19, ya no recuerdo. Bien, fueron los bolcheviques los que eliminaron físicamente al señor Nicolás II, zar de todas las rusias y a sus familiares, en particular a su mujer Lazarina y a su hijo Sergei, que era un muchachito con problemas de salud muy fuertes porque era hemofílico. Bueno, también lo rasparon, rasparon 5 o 6 de la familia del zar, por allá en una casa, digamos, perdida en los murales. Bien, y los Romanov ya no existen, parece que hay primos, parientes, etcétera. Pero la dirección de Putin reclama, propicia, exhibe su lealtad a la tradición del zarismo ruso. No se confiesa zarista porque es una república, las instituciones rusas, pero ellos quieren rescatar la memoria de lo que fue, lo que significó Pedro el Grande y lo que significó la creación de la gran nación rusa de los zares. Pero también reivindican la Unión Soviética, que es donde la gente más se confunde, porque de nada le sirve querer borrar que existieron 70 años de bolchevismo comunista dirigente. Si esa es la historia, la historia de ellos está llena de toda clase de atropellos y de sufrimientos producidos por el Partido Comunista, del que eran parte hasta hace 20 años, más 28, 29 años, porque el Partido Comunista no existe hoy como fuerza del poder. Es una fuerza de oposición minoritaria. Y Putin no es comunista, es partidario del despotismo, digamos, de todo lo que puede ser la dictadura personal del señor Putin, convertido en una especie de zar de nuevo tipo, en el zar republicano, en el mandamás, en el llámenlo tirano si quieren. Me importan poco los títulos que le pongan los enemigos, pero no puedan, no pueden sostener coherentemente que Putin sea comunista, porque no es el que tutela un régimen estatal de absoluta hegemonía de la propiedad colectiva o de la persecución a la religión, del ateísmo de Estado o cosas por el estilo. No, el señor Putin es miembro de la iglesia ortodoxa, rezandero como nadie, partidario de los privilegios de la iglesia ortodoxa rusa cristiana, heredera pues de la iglesia de Constantinopla, del imperio, ¿cómo se llama? De la iglesia de Bizancio, de la iglesia oriental de los ortodoxos, que se viene de la división del imperio romano, de los bizantinos. Bueno, esa iglesia que domina, digamos, espiritualmente la unión, perdón, Rusia de ahora, bien, tiene en el señor Putin su protector. Se han construido más iglesias en estos últimos 10, 15 años que en los últimos 2, 3 siglos en Rusia. Pero lo fundamental es que hay propiedad privada y bancos y circulación irrestricta libre de dinero que está en posesión de la gente que compra y vende lo que le da la gana, porque Rusia es un país capitalista que felizmente pasó la etapa de la hambruna inicial de la carestía y de la locura de la hiperinflación inicial de la caída del comunismo y se ha convertido en una nación capitalista próspera que, bueno, puede dar oportunidades no iguales a las de Occidente con una tradición de dos o tres siglos de libertades empresariales. Pero no les extrañe cuando vean que Moscú, el capital de Rusia, es una ciudad ultramoderna con grandes, grandes conglomerados de rascacielos y con empresas de todo tipo, donde las empresas fundamentales son las grandes empresas herederas de la gran propiedad estatal rusa. Algunas de ellas siguieron siendo empresas estatales, por ejemplo, Gazprom, que domina todo el complejo de hidrocarburos de Rusia. Gazprom es la principal fábrica, perdón, la principal empresa de exportación y de producción de divisas para Rusia. Por ejemplo, más de mil millones de dólares anuales son exportados en gas de Gazprom a Alemania. Alemania. Este y es lo que explica mucho estos líos de la necesidad que tiene Europa de andar viendo cómo cómo agreden, cómo cómo le dan manotazo a Rusia, pero no se les ocurre querer cortar el gas, porque si cortan el gas ruso que alimenta el 80 por ciento de las cocinas de la industria y de toda la energía en Alemania, bueno, no, ni más ni menos que se van, pues, al desastre económico y social más absurdo que puedan imaginarse, porque Gazprom, que les vende por mil millones de dólares anuales, creo que es muchísimo más. Es una factura impresionante lo del gas para toda Alemania, que a su vez le revende a otros países como Austria, la propia Holanda, etcétera. Para eso Rusia ha hecho cinco o seis, cinco o seis gas ductos. Varios de ellos pasaban por Ucrania, pero como Ucrania era muy problemática, que quería cogerse el gas para ellos o no pagar nada o que no, que Rusia se negaba a pagarle todo lo que pedían. Entonces por ahí ese ese gas pasa una enormidad de gas por ese gas que atraviesa Ucrania. Pero es que hay otros gas, otros gas, otros gas ductos que se van por el sur y pasan por Turquía y suben. Este y hay dos grandes, dos grandes gas ductos que están ya construidos y que constituyen el 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 Nord Stream 1 y Nord Stream 2. El Nord Stream 1 manda a 40 mil millones de 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 metros cúbicos anuales y el gas y el el Nord Stream 2 es el que iban a inaugurar. Ya está lista la tubería, pero se oponen los norteamericanos porque los norteamericanos no quieren esa tubería de gas directo. Ellos quieren que le compren el gas licuado norteamericano que vale 40, 50 por ciento más caro. Y además eso tarda uno o dos años en en montar plantas de regasificación para poder poner ese gas disponible para la gente. ¿Qué hace usted con una con una bombona de gas licuado? Ese paso de llevarlo a una bombona de gas licuado es un proceso que no es tan fácil como la gente cree. Eso es un proceso industrial más o menos complejo cuando se trata no de una de una bombona de gas para su casa, sino de que le llegue el gas a su casa por una tubería. Bueno, es un poco más complicado porque hay que si es gas, ¿cómo se llama? Si es gas licuado, usted tiene que convertirlo en gas gas para entonces hacerlo llegar a las casas, porque no lo puede hacer llegar como gas licuado, salvo que fuera en bombona, pero entonces tiene que tener una gran industria de no sé cómo llamar eso, de bombonización de la del tal gas licuado este. Total, todo esto para decirle Europa toda y Alemania en particular, que tiene la mitad de la industria europea, funciona con el gas ruso, el gas ruso este y el gas ruso no llega si no le pagan a Rusia este no sé cuántos miles de millones de dólares anuales y es lo que entonces tiene enredada esta guerra porque bueno Rusia dice ahora me pagan en rublo porque querían eliminar rublo o querían hacer digamos boicotear de tal manera la economía rusa que por venganza por lo de la guerra que reventara la moneda rusa, pero de allá para acá Putin les dice ahora me pagan en rublo y si el que no me mande rublo no tiene gas. ¿Qué significa eso? Bueno, que para tener gas tienen que pagarle en rublo y los bancos occidentales tienen que comprar rublos para mandárselos a Putin. Resultado, si usted compra y compra y compra rublos todos los días, usted está sosteniendo de hecho el curso legal y sólido de la moneda rusa. Eso es uno de los temitas que están pendientes de discusión y aplicación en el lío de la guerra esta que está en curso. Amigos, miren, el tema de la Unión Soviética no está concluido históricamente. De la Unión Soviética queda la Federación Rusa, la influencia de Rusia en el espacio del occidente, pero del este europeo, que todo era, digamos, parte de un imperio que dejó de ser, pero que no elimina la existencia de la influencia rusa en todo este, en todo este oriente europeo. Todas esas repúblicas que ahora son fanáticas del capitalismo europeo pudieran ser, pudieran ser capitalistas igual que Rusia, solo que ellos no quieren a Rusia. Ellos no quieren a Rusia porque, bueno, Rusia, según esto, les maltrató mucho, como a los polacos, por ejemplo. Pero vean ustedes lo que son las contradicciones para ser justos en la apreciación equilibrada de los sucesos. Ahí aparece hoy el primer ministro de Hungría. Hungría le zampó Rusia a una invasión en 1956, cuando se alzó el ejército y la policía de Budapest, los aplastó con tanques y los remachó como dependencia del imperio soviético de entonces. Pasaron los años y en 1989, 90, 91, perdón, Hungría, al igual que todos los demás países de Oriente Europeo, se independizó y se convirtieron en repúblicas democráticas. La gente de Hungría constituye una república independiente totalmente del área de influencia soviética, pero económicamente no le conviene la ruptura. Entonces no está de bocón. Es más, Hungría es parte de la OTAN, fíjense ustedes, que era una mala palabra hace varios años de tratar de congraciarse con Occidente siendo de la OTAN. Y adelanto que este va a ser el tema central de hoy. Pero una vez que pasó esta fricción sobre lo de la OTAN en los años 90 y 2000, bueno, ahora lo de la OTAN no le estorba a Ucrania para estar contra todos los demás. Perdón, no le importa a Hungría que siendo de la OTAN está en contra de todos los otros miembros de la OTAN porque ellos no quieren ser enemigos de Rusia, porque ellos reciben también su gas ruso y su diplomacia equivale a querer ser equidistante y neutral. La razón está muy cerca del oso ruso que le puede dar un manotazo. Ellos están al sur de Ucrania. Hay un pedazo de Hungría que forma parte de Ucrania como producto de la vorágine de saqueo de tierras que hubo en la corrida de las tierras de Europa hacia el occidente, perdón, de las tierras soviéticas hacia el occidente, hasta llegar a Alemania, que tenían un terzo de Alemania bajo dominio ruso. Si ustedes van a una historia de las zonas, de las zonas de cada uno de esos países, se van a conseguir como sorpresas importantes. Por ejemplo, una parte de las tierras ucranianas son húngaras, otra parte son polacas, pero a su vez Polonia tiene muchas tierras que eran ucranianas y la mitad de Polonia, no la mitad, pero un buen 40% de Polonia eran tierras alemanas que se le otorgaron a Alemania bajo, porque estaba detrás de las líneas del ejército rojo de Stalin y de la Unión Soviética. Y entonces se le dio a Alemania, se le dio, perdón, a Polonia, bastas zonas de, este, bastas zonas de esas tierras que antes eran Alemania, en particular pues lo que llamaba la Pomeramia y la ciudad de Breslob. Todo eso pasó a Polonia y a Polonia le quitaron un pedazo grande que pasó a Ucrania. Esas fronteras todas están diez veces modificadas en el curso de los últimos uno o dos siglos y por eso están complicadas las sensibilidades que hay en cada una de esas repúblicas. Bien, cuando ocurrió el desastre para los rusos del derrumbe de la Unión Soviética, Gorbazov le pidió a los países occidentales algo que no quedó firmado, que era que no se corrieran las fronteras geopolítico-militares de la OTAN hacia el oriente, que no se hicieran los vivos, los países europeos y particularmente su protector militar, que eran los Estados Unidos, que no se anexaran países del oriente europeo hacia la OTAN. Pero este aquí, que esa fue la primera cosa que incumplieron los norteamericanos y los europeos y empezaron a cogerse toda esa república y a ponerla bajo la tutela militar de los Estados Unidos y de la y de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Y comenzaron los rusos a ponerse muy nerviosos porque una cosa es instalar un misil a dos mil kilómetros de distancia de Moscú y otra es instalarlo a trescientos kilómetros. Eso significa que la peligrosidad de todo el armamento misilístico, que es el armamento fundamental de todos los países, al correrlo usted porque es parte de la OTAN hacia cerca de Moscú, tiene un problema mayúsculo. Pues bien, Rusia viene insistiendo en que Ucrania no debe ser parte de la OTAN. Y ¿cómo se llama? Y la gente esta de Georgia quiso ser de la OTAN, carajo, y los invadió Rusia para impedir que fuera de la OTAN. Y ahí está ese contencioso todavía que los 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 la gente esta de Georgia querría ser de la OTAN, pero no pueden porque la amenaza es si te metes en la OTAN, te invado. Bien, lo mismo era con Ucrania. No puede ser de la OTAN, porque si eres en la OTAN me ponen los misiles aquí en el patio de mi casa. ¿Cómo se entiende este tema? Muy fácil. El tema es de los misiles de Cuba. ¿Se acuerdan ustedes de cómo reaccionó Estados Unidos cuando el señor Khrushchev les puso unos misiles rusos aquí en la en la en la en Cuba apuntando a las ciudades norteamericanas? Bueno, la reacción de Estados Unidos fue inmediata y completa. Apenas pudo verificar y fotografiar con los aviones espías aquellos, los U-2, pudo fotografiar que se estaban instalando esas bases para misiles. Armó Kennedy un escándalo tal que, bueno, puso al rojo vivo las tensiones y le exigió Kennedy sacar los misiles de Cuba, sacarlos de Cuba. Y entonces quedaron en que, bueno, se tenían que ir y se fueron. Los echaron. Ese es el saldo de la crisis de los misiles que puso por primera vez al mundo al borde de una guerra nuclear, termonuclear de gran escala. La especie humana estuvo en peligro en esos días de octubre de 1962. Bueno, mis amigos, ¿qué es lo que teme Rusia? Que le hagan lo que le hicieron ellos a los a los a los norteamericanos con la instalación de cohetes en Cuba. Si usted instala en Ucrania, en la frontera oriental de Ucrania, los misiles que ahora son mucho más sofisticados de lo que pusieron los rusos aquí en Cuba. Bien, si usted tiene, usted instala esa vaina y usted tiene Moscú a dos, trescientos kilómetros. Es decir, un cohete de los que imagina usted que esos cohetes los tiene ahora hasta Maduro, ahí en Venezuela, que son seguidos por rusos o comprados a Irán y que apuntan Bogotá. O sea, si imaginan ustedes que la misilería norteamericana y occidental y ingresa apunten a Moscú desde la frontera de Ucrania con Rusia. Bueno, esa sensibilidad es la que quedó en los años 2010, 2000, 2010, 2020, que no se iba a hacer. Pues fue lo primero que intentaron hacer en esta preguerra de Ucrania cuando el señor este Selemsky, el primer ministro decía y hay que meterse a la OTAN y queremos a la OTAN y queremos ser miembro de la OTAN. Y Rusia le explicaba si usted es de la OTAN, lo envainamos porque no aceptamos que usted sea de la OTAN. No es que nosotros vamos a ser de la OTAN, pues si son de la OTAN van a tener un pleito mayor. Además, Rusia había recuperado hace ocho años la tierra de esta de Georgia, perdón, de Crimea, la península de Crimea. Y además había cosas horribles que todavía quedan. La isla de Crimea, esa, la península de Crimea, los los ucranianos le cortaron el agua por seis años, no tenían derecho a agua potable. Ellos le cortaron el agua. Este y lo primero que hicieron los rusos ahora con esta invasión fue restituir el agua corriente para Ucrania. Pero además, entonces, unas provincias del oriente de Ucrania que hablan ruso son de origen étnico ruso y de religión rusa, de los ortodoxos, esos ucranianos de las tierras que llaman del Donbass. Esa, esa gente se querían ser parte de Rusia y Rusia ha dicho no, todavía no. Primero tienen que ser repúblicas independientes de Ucrania, que fue lo que hicieron. Pero eso fue hace 14, perdón, eso fue en 1914, en 2014, hace ocho años. Pues son ocho años de bombardeo que le ha hecho Ucrania a esas repúblicas separatistas y toda una cantidad de episodios armados muy dolorosos que han costado 14 mil muertos en estos ocho años y que constituyen uno de los motivos de ir a la guerra por parte de Rusia, que a sus rusos de esos países, de esas repúblicas del oriente ucraniano, se los maltratan, se los matan, se los saquean, se los obstinan a tiro limpio todos los días en esas provincias del oriente ucraniano. Otros de los motivos para ir a la guerra. Entonces, ¿qué tenemos? La exigencia rusa, déjenme mi provincia de Crimea, déjenle la independencia a las dos repúblicas estas del Donetsk, que no son repúblicas pobres, son repúblicas que eran llenas de industrias rusas, llenas de industrias de la vieja riqueza de Rusia. Eran fábricas de aviones, fábricas de cuanta vaina importante había, también se situaban en Ucrania indiscriminadamente. Bueno, Rusia quiere que le devuelvan. Rusia no, la gente de habla rusa y de etnia rusa quiere volver a ser una república que no sea hostil contra Rusia. Esa parte ucraniana, ellos no quieren ser hostiles a Rusia y están entonces protegidos ahora por la propia invasión de Rusia. La OTAN se transformó en la manzana de la discordia. Occidente quiere ir a hacer, a hacer, a hacer de esa, de esa tierra ucraniana una tierra y la OTAN y Rusia dice no. Si los mete a la OTAN, hago la guerra y que la vamos a meter, pues fuimos a la guerra y ya fueron a la guerra. Entonces, ahora, usted no sabe, usted ha sabido la posición del señor Donald Trump sobre esta cuestión. Donald Trump lo dijo desde el principio. Yo creo que Putin ha hecho algo inteligente. Él ha declarado que esas provincias no pueden, digamos que son parte de la Unión Soviética, de Rusia, perdón, porque es como si nosotros para defendernos de una, de un ataque de la, en la frontera mexicana resolviéramos marchar sobre una frontera sobre México. Miren el ejemplo que puso el tipo. Algo así como si hubiera una zona de México bajo control de una potencia que quisiera poner en peligro nuestra república. Nosotros deberíamos poder invadir a México. Dios mío. Bueno, eso fue lo que dijo Trump. Trump en los cuatro años que estuvo en la presidencia nunca amenazó a Rusia. Nunca hubo ni a Rusia ni ningún país. Hubo cuatro años sin guerra. Apenas entra Biden, arranca otra vez. Lo que fue la característica de los ocho años de Obama y de los ocho años de Clinton y los ocho de Bush, que son carajos, que buscaban una guerra, una guerra por años en todas partes. Bueno, mis amigos, con esta introducción yo quisiera que pudiéramos aterrizar un poco estos temas. A mí me cuesta mucho hablar sin verles la cara a ustedes. Aún así he hecho una una exposición inicial como para situar estos problemas. Uno, la OTAN no es un tema artificial. Es sí o no. Te pueden borrar del mapa por la cercanía con la que están los misiles de tu enemigo. Punto dos, Ucrania no. No es cierto que sea un país ajeno a Rusia. Era parte de la Unión Soviética y el pueblo ucraniano en una buena medida es de origen ruso y de habla ruso. Y bueno, y los ucranianos quieren prohibir el lenguaje ruso y no permitir la educación en ruso. Y entonces ellos se sienten agredidos en su propio país. Tercero, la economía de esa zona de Ucrania. Todas fueron parte de Rusia y vuelven a hacerlo apenas termina esta guerra. La guerra contra todo lo que diga la propaganda occidental. La guerra ya la ganó Putin. Dirán que no, que el ejército retrocede. No, no. Ellos fueron ahí a agarrar esa parte de Ucrania de las repúblicas del Donbass y ya las tienen hace rato. Además tienen rodeado a Kiev por, no sé, 300 kilómetros a la redonda y también tienen todo el sur que da al mar, al mar negro. Toda esa parte. Y hay una ciudad que quiero retengan el nombre que se llama Mariupol. Mariupol, donde hay grandes, grandes bombardeos. Es una ciudad que está casi destruida hoy por hoy por los rusos. ¿Por qué creen ustedes? Bueno, porque allí se atrincheró la llamada, el llamado Batallón Azov. ¿Qué es el Batallón Azov? Es un batallón de neonazis, de gente que no solo odia a Rusia, sino que pretende que el nacionalismo ucraniano tenga sus raíces raciales contra Rusia y su ideología de Estado sea nazi. Así como lo están oyendo. Hay gente que es muy sensible a este tema y cree que esto es una vaina de propaganda comunista contra Ucrania. No, amigo, la propia Ucrania tiene ese problema desde siempre, que hay una fuerte extrema derecha antirrusa que es, este, bueno, reticente a Rusia, reticente a todo lo que sea Rusia. ¿Quieren ustedes un fenómeno parecido a ese? Lo tienen, por ejemplo, en Cataluña. Cataluña es enemiga de España. La consideran unos enemigos. ¿Y cuál era la ideología original de los catalanes? Era la supremacía racial catalana. Eran medio nazis estos tipos. Bueno, así mismo, pero estos eran así por la buena y en bochinchada vaina en España. Aquellos no, aquellos a plomo limpio y con batallones y milicias y guerra que pretende, con la que pretenden anexarse sus territorios y se atrincheraron en Mariupol. Pues allá fue Rusia a buscarlo casa por casa y hay una mortandad y una destrucción masiva de edificios porque eran la pobre ciudad esta que los neonazis estos ucranianos hicieron su bastión militar. Bueno, ¿en dónde para todo esto? Esto va para una paz complicada. Rusia gana lo que quería ganar y pero tiene entonces todas las sanciones habidas y por haber este contra su economía y este desde Europa. Pero yo les había prometido que algo, alguna consecuencia iba a tener esto en Venezuela. La consecuencia es que esto está produciendo visiblemente una recomposición de la economía mundial porque Rusia, China, la India, Arabia Saudita, Israel y muchos países están alejándose del dólar y de la política norteamericana en manos de Biden que no cesa de hacer disparate y que no cesa de buscarse cada vez más enemigos. Y ahora ha empezado esta pelea contra Rusia para ver qué alineamiento forzoso logra y lo que ha logrado es, bien, sembrar el caos en la comunidad internacional. De esto puede terminar una crisis muy fuerte del dólar, puede terminar una situación de estado de necesidad, de hambrunas, de frío, de que la gente pase frío por un boicot de energía en la Europa occidental. De esto puede venir una desvalorización masiva de monedas europea, puede venir como consecuencia de esa guerra, una situación de desesperación social que pueda llevar a más de un gobierno a caer en opuestos ideológicos dentro de Europa. Acuérdense que Rusia ya tiene una gran influencia en, ¿cómo se llama?, en toda África. China y Rusia ya son prácticamente dueños de África y tienen gran influencia en Asia. Y lo que es la llamada ruta de la seda para China son todas esas rutas del sur soviético y del norte chino que desembocan acá en el propio Mar Negro y en el propio Irán y en el propio país árabe. Toda esa geopolítica va a quedar alterada por efecto de ese nuevo peso militar de Rusia en esa zona del mundo. Acuérdense ustedes de que ya está lejos aquella Rusia débil y acogotada de problemas. Hoy es una Rusia modernizada con gran capacidad de producción, con muchas industrias de punta y bien, y no es verdad que sea... ¿Cómo hago yo para bautizar comunista una vaina que no es comunista? Este es un país capitalista y es un país que ha... se ha mantenido contra los boicots y las sorpresas que ha ido dándole Estados Unidos y Europa contra su economía y contra su moneda. Y ahí están. Igual que China constituyen los nuevos datos de la realidad mundial. La unión... ¿Cómo se llama? Rusia, China y Estados Unidos son las tres fuerzas dominantes en el mundo. Nosotros deberíamos estar bajo la tutela norteamericana, pero los norteamericanos en los años 2000 hacia acá, desde 2000 hasta hoy, pues no prefirieron entenderse con los que eran los amigos, los amigos de los rusos, o sea, los señores Chávez y Maduro, y ahora como que quieren volver otra vez a hacer amistad porque Estados Unidos necesita, pues, que Venezuela vuelva a ser un proveedor de petróleo en esta parte del mundo, porque ya ha perdido buena parte de los de las alianzas petroleras en el Medio Oriente. Acaba de rebelarse la Arabia Saudita y los Emiratos porque Estados Unidos no les ha ayudado en la guerra contra los llamados sutíes, que tienen controlado el Yemen y que los bombardea con misiles iraníes, iraníes, cada vez que pueden. Entonces, hay ese nuevo conflicto ahí en el Golfo Pérsico y Arabia Saudita y los jeques árabes no quieren saber nada con Biden y han tratado de acercarse a Putin. Pero la sorpresa ha sido el propio Israel, que se acerca también a Putin porque sencillamente los enemigos de Israel están en el Medio Oriente y en el Medio Oriente los árabes se acercan a Putin y a ellos les conviene estar cerca de sus oponentes y no en pelea contra sus oponentes. Pero no agrego más temas para mantener un poco una una esfera de temas que podamos procesar en el día de hoy. Bien, ¿qué les parece entonces si ustedes toman la palabra? Aquí estoy doctor todavía.